En una articulación con la Fiscalía General de la Nación y la CIGIN de la Metropolitana de Popayán, se realizó el proceso con fines de extinción de dominio a tres viviendas en la Comuna 5, 6 y 7 que estaban siendo utilizadas para la venta de sustancias alucinógenas. Estas viviendas tienen un valor aproximado de 500 millones, las cuales empezará el proceso para poder acabar con estos sitios despendidos de este tipo de sustancias ilegales. Se hizo un ejercicio con todas las capacidades institucionales de la Metropolitana, con el seguimiento a través de cámaras y obviamente la CIGIN a través de los allanamientos que realizó, pudo identificar que efectivamente en esta casa se hacían este tipo de ventas de sustancias alucinógenas. Esto es Aportando al Cauca TV